Con el CN29, Kawai tiene de nuevo el orgullo de presentar un nuevo diseño de piano, tanto para principiantes como para pianistas experimentados. Sus características innovadoras hacen de este instrumento un líder en su clase, tanto por su calidad de sonido como por sus múltiples especificaciones. La prioridad de nuestro diseño es ofrecer una experiencia interpretativa muy expresiva, un total de ocho sonidos de piano cubre un amplio espectro, incluyendo el piano de concierto Shigeru Kawai, también disponible en los pianos digitales de Kawai de primera clase. Shigeru Kawai Este abanico además incorpora el sonido de piano eléctrico, clavecín, órganos e instrumentos de cuerdas. En resumen, muchos sonidos inspiradores. El teclado Responsive Hammer es único en esta clase de productos. Las teclas pesadas individualmente y su tecnología de tres sensores aseguran un verdadero disfrute al tocar el CN29. Para garantizar los sonidos de primerísima calidad en cuanto a profundidad y riqueza acústica, Kawai ha trabajado codo con codo con los ingenieros especialistas en audio de alta fidelidad de la compañía Onkyo, y así ofrecer un sistema de audio de primera gama para el CN29. Los intérpretes pueden acceder a la suntuosa calidad de audio utilizando o bien sus altavoces internos o bien unos auriculares. Pero también nos cabe destacar otras características que hacen del CN29 un instrumento líder. Esto incluye el Bluetooth MIDI para conectar las aplicaciones de música, entradas y salidas USB y MIDI, opciones para afinar los sonidos, así como la gama de funciones de elección. Destacamos también que sobre esta gama de precios para pianos digitales, el CN29 ofrece una pantalla OLED que facilita extremadamente su uso. Incluyendo los detalles estéticos de sus predecesores, el CN29 se presenta en acabado palisandro negro o blanco. En común con la mayoría de los pianos digitales kawaii, el CN29 asegura un instrumento de primera clase a aquellos que solo cuentan con un presupuesto reducido. Y sobre todo garantiza el disfrute de un instrumento de música durante muchos años.